El objetivo general del presente proyecto es fomentar la reforestación para la creación y recuperación de áreas verdes como entornos recreativos en instituciones escolares y comunidades especialmente que no cuenten con estos espacios, en las cuales se presentan los desafíos y problemáticas que comparten muchas comunidades como es el Valle de San Quintín, lo que es la escasez de agua en contextos rurales y no nada más en rurales, sino también en contextos urbanos. Los materiales que se requieren para implementar el presente proyecto consisten en un cúter, botellas grandes y pequeñas de plástico, una pequeña pala y agua. El primer paso consiste en recolectar botellas grandes y chicas. El segundo paso es que debemos cortar la botella más pequeña cortando lo que es el embudo con ayuda de un cúter. El paso 3 es excavar un pequeño orificio al lado de la planta con ayuda de la pequeña pala. Lo profundo depende de la altura de la botella más pequeña. El paso 5 es colocar la botella más pequeña en el orificio y colocar tierra a su alrededor. De este modo la pequeña botella quedará enterrada en la tierra pero sin ser cubierta dentro de ella con tierra. El paso 5 es colocar agua en el recipiente enterrado. El paso 7 es colocar encima de la botella más pequeña el envase de la botella más grande de la cual ya se recortó la parte de abajo, de tal modo que se creó un efecto de condensación por evaporación solar. El paso 8 sería rellenar de agua el recipiente más pequeño cada 20 días.